Teníamos menos de 24 horas Un presupuesto reducido Un lugar hermoso, pero muchas cosas en contra Era una oportunidad que hace bastante tiempo estaba esperando Estar en un lugar así, al lado de mi cámara Pero cuando me paré frente a esta Y presioné grabar, no tenía ni idea De qué decir Y me dice que me estaba terminando de arreglar Y tenía la camisa bastante, bastante arrugada Entonces le pedí a la señora acá del hostal Que si diera una plancha que nos prestaran Y me prestó esta máquina Que es como una vaporizadora Me dice que es de los años 60 Bueno y son casi las 3 de la tarde Y vamos a ir a un restaurante donde vivimos unas pastas En TikTok que se ven full sabrosas ¿Y si me la tienes? No Notieron las 4 de la tarde Apenas ya habíamos comido algo El lugar se llama Independencia Un restaurante con una vista hermosa La cual nos cautivó más de lo necesario Porque notieron las 5 de la tarde Y apenas habíamos hecho una foto La última vez que me grabé así Hablando en cámara Estaba en un páramo A unos Creo que era como 3.000 metros de altura Hacían como 10 grados centígrados Y que delicia poder hablar a cámara Así en un lugar Donde hace calor Porque me gusta el calor Me frío casi no me gusta Y entonces decidimos juntarnos a este tuk-tuk Porque no tenemos mucho tiempo para explorar Y estamos como en el punto más alto de Barichara En un lugar donde hay unas esculturas Realizadas con la piedra de acá Que es Es como las cosas más características Es como una piedra Local Muy particular Y con la que se suelen hacer esculturas Y con la que está construida Gran parte de este lugar De este lugar Ay, hija de madre Estaba entera ¿Sabe como dice? Buma chichazo Heche de cabra Café Y tequila Sabroso Segundo día en Barichara Y la verdad Nos ha encantado muchísimo Dicen que este pueblo Es el más bonito de Colombia Que es un pueblo mágico Y de verdad que se siente En la tranquilidad de sus calles Hoy salimos con el 50 milímetros Aparte del 16 Incluso pensé en traerme El Running SC Para hacer unos Hyperlaps O tratar de hacer quizás Unas tomas más estabilizadas Más cinematográficas Pero Es encartarse más Siento que uno se pierde De la experiencia del viaje Por andar como con Vainas tan técnicas Y más bien es mejor Sentarse a disfrutar De lo que hay Y hemos estado buscando Locaciones por todo el pueblo Y realmente no es la mejor hora Para hacer fotos Y es que son Más o menos las 12 del día Y el sol está directamente Sobre nosotros Entonces nos toca hacer fotos Como sobre los andenes Tratando de coger la fachada Que es como las cosas Más lindas que tiene este pueblo Bueno y no sé si ustedes sabían Pero Barichara fue el pueblo Inspiración para una película De Disney muy reciente Que se llama Encanto Y hace poquito Estuvimos en la puerta Que fue la La que se usó Para la ilustración De la puerta Y que lugar tan bonito Estuvimos en la puerta Estuvimos en la puerta Este jardín es demasiado bonito Otro uso muy interesante De Barichara Es que acá Solo están permitidos Tres colores En las fachadas Que son El azul En este caso El marrón Que también puede ser Madera Y el color verde Esta muchacha lleva Medio viaje Si no es más Tomándole foto Puerta que se la atraviese Puerta que le toma foto La verdad es que yo creo que Nunca en mi vida En los más de 5 años Se han ido Usando cámaras He usado tanto El modo automático El modo de prioridad De apertura Como en este viaje Ya que Pues estar entre Estas condiciones De que hace tanto sol Y que le tengo que dar La cámara a mi novia Para que me grabe Y estar fotografiando yo Es como que no te da tiempo Y va A llover Menos mal porque Ya nos vamos ahí Entonces Bye 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 Gracias por ver el video.